En la actualidad existen distintos tipos de tecnologías de impulsión de vehículos disponibles comercialmente, desde los motores de combustión interna plenamente implantados y que siguen perfeccionándose año tras año a los vehículos de hidrógeno, operando con pilas de combustible cuya comercialización se ha iniciado recientemente. Numerosos agentes opinan que el futuro de los vehículos es eléctrico. Actualmente el sector transporte supone un 25% de la contaminación mundial y un 19% de la contaminación de las emisiones de CO2 es zona debido al transporte por carretera. Es por esto que la mayoría de los fabricantes de automóviles se están poniendo las pilas desde hace 2-3 años y para 2025 se planean más de 300 lanzamientos de nuevos vehículos eléctricos, tanto híbridos como eléctricos puros. Por poner un ejemplo, Volkswagen pretende lanzar 80 modelos nuevos. Con respecto a las ciudades, por ejemplo Madrid y Londres quieren prohibir la entrada en sus centros urbanos de vehículos diésel para 2025 y la venta de todos los vehículos de combustión para 2040. Londres, por ejemplo, pretende cobrar 10 libras al día por la entrada en los centros urbanos. En definitiva son medidas para reducir el parque móvil de vehículos de combustión interna y para incrementar los vehículos eléctricos, de gas o de hidrógeno. Obviamente la industria del automóvil ha detectado un nuevo mercado por exigencias obvias de contaminación, de tráfico, etcétera, con la tecnología eléctrica. En varias versiones tenemos vehículos totalmente eléctricos, tecnologías híbridas, mixto eléctrico, combustión y por otro lado vemos las administraciones públicas que también están, por un lado, fomentando este tipo de tecnologías con ayudas económicas y a nivel de ayuntamientos también por una cuestión ambiental, pues intentar reducir la polución, las emisiones en las ciudades. Si vemos, por ejemplo, la ciudad de Madrid se ha convertido en un laboratorio de empresas de car sharing y con vehículos con estas tecnologías. Tenemos varias versiones, vehículos eléctricos, vehículos híbridos enchufables, que es una versión, digamos, mixta entre combustión y eléctrico. Pero sí que vemos una voluntad, varias bandas, administración pública, fabricantes y usuarios también, motivados por el tema del ahorro, que ven en el eléctrico un horizonte realista. Sin embargo, a pesar de los incentivos para la implantación del vehículo eléctrico y el potencial que se vislumbra para la tecnología asociada, existen todavía ciertas limitaciones, muchas de ellas técnicas, aunque no todas impiden una implantación extensiva. Uno de los retos del vehículo eléctrico, y hablo del eléctrico puro, solo de baterías, es el alcance, es decir, es lo que es la autonomía de este vehículo. Otro punto es el precio. Digamos, estos dos pilares todavía son un freno para la divulgación masiva de la tecnología. En tercer lugar, y no menos importante, también la red de distribución de recarga de estos vehículos. No obstante, existen numerosas iniciativas que van encaminadas a solucionar los principales desafíos tecnológicos que actúan de barrera para la implantación de los vehículos eléctricos. Muchos de esos pasos están encaminados a solucionar problemas relacionados con los vehículos. Las baterías de los vehículos, técnicamente hablando, por un lado, los fabricantes están mejorando cada vez. Vemos vehículos, marca y modelo, que hace tres años daban 200 kilómetros y ahora llegan a 400. Por lo tanto, eso ya es un dato esperanzador. También las eléctricas se están moviendo en ese sentido. Vemos anuncios de empresas eléctricas que ofrecen planes de carga eléctrica, puntos de carga en las viviendas. Obviamente, las ciudades tienen que estar preparadas. Actualmente no lo están. Y lo que esperamos es, sobre todo, un desarrollo en el concepto de almacenamiento, en las baterías. En el siglo XX, a principios, Thomas Edison diseñó unas baterías que alcanzaban una autonomía de 130 kilómetros. Pero hoy en día ya estamos alcanzando los 500 kilómetros y se espera que, mediante fuentes y tecnología nueva, se superen incluso los vehículos de combustión. Y en cuanto al combustible o la electricidad, por decirlo de alguna manera, cada vez tiene más porcentaje de energías renovables. Por ejemplo, en España, el mix de generación de renovables es del 40% y con el nuevo Real Decreto de Autoconsumo se espera que incluso se pueda superar este porcentaje. En todo caso, los cambios tecnológicos que se esperan se produzcan a lo largo de los próximos años conllevarán cambios en los modos de empleo de los vehículos y en el concepto, en sí mismo, de movilidad. Además, el vehículo eléctrico va a formar un papel muy importante dentro del panorama energético porque las baterías, como el almacenamiento de energía, van a poder interactuar con la vivienda o con la red eléctrica, de manera que con la tecnología Vehicle to Grid puedan cargar direccionalmente desde el vehículo a la vivienda o a la red eléctrica o viceversa. Y por último, lo más importante que creemos es el concepto de movilidad en sí que ahora va a pasar a ser una movilidad compartida, conectada y autónoma. Entonces, todos los fabricantes de los vehículos eléctricos están ya preparando los coches para el tema de servicios de movilidad compartida y además esa movilidad conectada y autónoma va a permitir que se incremente la eficiencia porque al final en la forma de conducir también influye en el consumo. Pero también tiene que cambiar un poco la filosofía del uso del vehículo. Si nosotros estamos muy radicados con la mentalidad del vehículo de propiedad, tiene que ser mío, tiene que ser posiblemente bonito y atractivo. Estos eran, digamos, los elementos básicos, aparte de la seguridad, aparte del consumo, etc. Había algo que era, tenía que ser mío. Hoy en día esto está cambiando. Hoy en día vemos muchas empresas de car sharing. Personalmente, para los que vivimos fuera del centro urbano, vemos que estas empresas están expandiendo el radio de acción. Yo estoy viendo que antes se movían dentro de la M30 de Madrid. Hoy en día estamos ya en alcances más amplios y se usan. Yo veo muchos vehículos que se usan en ese sentido. Por lo tanto, el concepto de propiedad se va abandonando para ir al concepto de practicidad y de utilidad. Todo ello obliga a preparar a nuestras infraestructuras para el futuro coche eléctrico. Infraestructuras que deben hacer frente a cambios tecnológicos, pero también a los cambios en los modos de vida. Pues las infraestructuras son el vehículo del desarrollo y entonces tienen que tender a la descarbonización y la independencia energética. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la movilidad eléctrica, las redes de baja tensión van a tener que modernizarse y digitalizarse, por ejemplo, para permitir esa bidireccionalidad y esa integración del autoconsumo. Y en paralelo, las infraestructuras de recarga ya están evolucionando hasta las cargas en 350 kW, lo cual supone cargas de 400 km, por decirte un ejemplo, en 15 minutos. Tanto esas infraestructuras, esos puntos de recarga ultrarápida como los puntos de recarga públicos que tenemos en las ciudades van a requerir de un mantenimiento para que haya una disponibilidad total a largo plazo. Entonces es importante también disponer, gracias a Internet de las cosas, de una conectividad para poder hacer una asistencia en remoto y un análisis mayor en caso de que hubiera algún fallo. El concepto de interoperabilidad, igual que podemos hablar con nuestros teléfonos móviles o sacar dinero en cualquier cajero, incluso de Europa, pues también hay un concepto de interoperabilidad. Las empresas como Evox y otras empresas del sector deben tener acuerdos que permitan a los usuarios poder cargar en cualquier punto de recarga, en cualquier red, mediante una sola tarjeta, una sola aplicación y que sea más fácil para el usuario. Hoy en día, algunas empresas han iniciado ya algunos proyectos integrando las tecnologías de la información en la toma de decisiones para la transición hacia la movilidad eléctrica o en la instalación de nuevas infraestructuras críticas, como son los puntos de recarga. No obstante estas limitaciones, desde Geotab, nosotros como empresa de telemática, estamos invirtiendo mucho en lo que es la tecnología de vehículo eléctrico, o sea, la telemetría, reportar datos de vehículo eléctrico. Con dos fines. Uno, evidentemente, para responder a la demanda de futuro, que es un vehículo, tiene que ser eléctrico y conectado. Esto, digamos, es lo que vamos a ver en las próximas décadas. Y otro también, ofrecer un servicio de inteligencia a las flotas actuales, a las flotas de vehículos de combustión, para ayudar a esos gestores a decidir cuáles vehículos de su flota son candidatos perfectos para convertirse en eléctrico. Geotab ofrece esa parte de inteligencia, analizando la flota actual, analizando un periodo de uso de sus vehículos y ayudando al gestor a decir, mira, este vehículo y este y este, sí que los puedes convertir en eléctricos por la ruta que hacen, por el kilometraje que hacen y el tipo de servicio que están ofreciendo. Desde V-Box llevamos 10 años trabajando para una movilidad de cero emisiones, para lo cual fabricamos tanto hardware como software, tanto soluciones en AC como en DC, corriente alterna, corriente continua, desde 3,7 hasta 350 kilovatios. Actualmente tenemos más de 75.000 puntos de recarga instalados en más de 55 países, lo que nos convierte en líderes de mercado. Somos parte del grupo Engie desde el año 2017 y bueno, como dato curioso e interesante, llevamos este último año, ayudamos al ahorro en emisiones de CO2 de 18.000 toneladas. El futuro va a ser eléctrico, el futuro va a ser conectado, posiblemente compartido, para, digamos, optimizar lo que decíamos antes del transporte y cambiar un poco la filosofía en todo el público en general en cuanto a transporte se refiere. La transición hacia las nuevas formas de movilidad, como cualquier otro cambio de gran calado, no es sencilla, pero parece claro que el vehículo eléctrico ofrece un gran potencial para formar parte de la movilidad del futuro.